Y vamos a conversar con la doctora Ana Steinek, que está con nosotros ya, gusto estar para conversar de los colegios sustentables, todos estos proyectos que ustedes tienen. ¿Cómo está, gusto saludarla? Lo mismo, Raúl, mucho gusto. Efectivamente, bueno, vengo en representación hoy de la Fundación BioCreando, que nace para... BioCreando, B alta y Bio de... Bio de vida, creando, vamos creando, sí, cultura de vida, como le decimos. Y nace para darle justamente el marco jurídico al proyecto Colegios Sustentables, que hace muchos años que se viene realizando aquí en Chile y en otros países de América. Que, bueno, hace dos o tres años estuvimos aquí en Porlinares. Y, bueno, hoy en día nos consagramos como Fundación, porque vamos más allá de los colegios, vamos impulsando una nueva educación, una educación consciente, integral y divertida. Y, bueno, a través de nuestro proyecto, a través de charlas, seminarios, a través de la creación de nuevos materiales de estudio y de apoyo para los docentes. ¿Buen español, pero me suena un poquito uruguayo o no? Uruguaya. 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 Sí, 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 uruguaya. Me falta el termo y el mate, como me diría un chileno hace poquito, pero... Uruguaya. Pero el termo, a lo mejor, lo tiene por ahí, por el... Lo tengo, sí, 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 sí. Un uruguayo sin un termo y un mate no es uruguayo. Uruguayo, exacto. Me dijeron una vuelta, sin termo, sin mate y sin el ta, no es uruguayo. Ya. Ya. Ahora, ¿ustedes están trabajando en cuántos países? ¿Cómo está la fundación? En estos momentos estamos asentando bien en Chile, en Uruguay. El año pasado estuvimos en México, colaborando luego con el terremoto, el 19 de septiembre. El grupo nuestro de las encargadas de educación y de salud nos fuimos a dar apoyo psicoemocional a los niños y maestros de escuelas allá de Jojutla, Morelos. A ver, algunas cosas. Uno cuando habla de bio, cosas de ese tipo, piensa, vamos a reciclar. ¿O tiene más profundidad? Tiene mucho más profundidad. Ya, eso que me gustaría ver, la profundidad donde sale, porque una vez reciclamos algo, ya, vamos. Sí, no es simplemente una receta de cómo los niños aprendan a reciclar, la importancia de reciclar, la importancia de reutilizar. Sino que es ir más allá, ir que tomemos conciencia y conexión de nuevo con la naturaleza. El cuidado de la naturaleza es el cuidado de uno mismo. El cuidado del ser. El cuidado del ser. Nosotros lo que decimos llamamos educación y desarrollo sustentable en el más amplio sentido. No solamente en el desarrollo social, cultural, económico y ambiental, sino que también en el cuidado del ser, sustentabilidad del ser. Para nuestro programa es importantísimo la creación de espacios educativos armónicos adecuados y eso surge de que los docentes y de los niños estén armónicos, estén sanos, sepan cuidarse, sepan quererse, para así poder cuidar y querer al otro, al prójimo y al planeta. O sea, tienen que partir con los docentes, que son importantes ahí. Partimos con los docentes. Efectivamente, les entregamos distintas herramientas de armonización y autocuidado para que fortalece el autoconocimiento, la liberación de estrés, la autogestión de las emociones, volver a la comunicación empática y afectiva. Que falta nos hace. Sí, muy importante. Para todos los seres humanos y principalmente nosotros creemos que los docentes son un pilar fundamental porque son sujetos de derecho al bienestar, como todos, como cualquier trabajador, pero así también porque son accionadores directos sobre los niños. Entonces, si queremos una educación en la cual los niños aprendan a ser empáticos con los otros seres, hay que partir también del docente que pueda transmitírselo desde el aula. Entonces, la creación de esos espacios es importantísima para el proyecto. Claro, uno a veces le puede enseñar a los niños o a cualquiera de nosotros a hacer cosas, pero necesita las herramientas para que eso tenga sentido. Exacto. Exactamente. Esas son las que hacemos nosotros. Ya. Nosotros les entregamos no solamente las recetas, sino que ellos mismos puedan realizar esas recetas. Es mucho más fuerte, más en el tiempo. Es más en el tiempo, que es darles herramientas para empoderarlos, para que ellos puedan resolver el día de mañana. No sea un asistencialismo, sino que el día de mañana ellos puedan resolver por sí mismos. Promoverle su pensamiento, su ingenio, su creatividad. Claro, si es la antigua cuento, ¿le damos al pescado o le pasamos la caña a pescar? No, le pasamos la caña a pescar y le enseñamos a pescar. A pescar, claro. Y sobre todo la importancia que tiene para sí mismo el aprender a pescar. Volver otra vez a tener una unión entre todas las personas, entre todas las comunidades, desde la escuela a la familia, al barrio, a la comunidad. Ahora, me interesa Chile y me interesa en lo específico Linares. ¿Qué van a hacer? ¿Colegios Sustentables? ¿Cómo se está haciendo? Colegios Sustentables lo que hace hoy en día es ir a los colegios, ofrece sus jornadas y realizamos las jornadas, los diferentes talleres en los colegios. La otra que ofrecemos también y que estamos haciendo mucho es conferencias de educación. Puntualmente, por ejemplo, ahora mañana hay una en San Pedro de la Paz. ¿Eso en Concepción? En Concepción. O sea, nos estamos moviendo en todo Chile. Y aquí también lo mismo. Ofrecemos charlas, ofrecemos conferencias sobre educación. Abrir espacios de diálogo para que entre todos podamos biocrear una nueva educación. Biocreando. ¿Y cuántos días van a estar aquí en Linares? En Linares estamos en estos días, pero estamos en la región del Maule estamos más establecidos. Así que, por lo pronto, por ahora, estos 15 días vamos a estar aquí en Linares. 15 días en Linares. ¿Van a ir agendando y tienen agendado? Vamos a ir agendando, sí. Agendando de nuevo otra vez, a pasar por los colegios. ¿Y cómo se comunica con ustedes? A través de nuestro correo electrónico, fundacionbiocreando.com. Es fácil. Fundacionbiocreando.com. Y lo otro que, bueno, también es para repartir, para expandir los libros. Porque escribimos libros a partir de las experiencias que tuvimos aquí. Y yo estuve viendo unos libros aquí el día sábado, tengo entendido que fue. Sí. En Palmilla y en la fiesta de la Gímería. Sí, sí, que estuvieron unos de mis compañeros con ustedes. Sí, sí. Bueno, uno de esos libros lo vamos a dar a conocer también aquí en la zona. Que es un reconto de todo lo que ha sucedido aquí en Chile y como material de apoyo para los docentes. Bueno, la doctora Anita Steineck conversando con nosotros aquí. Yo soy alemán, ¿cierto? Alemán, alemán. Steineck. Cada vez que aparece la E con la I, es AIN. Exacto, sí, sí, sí. ¿Así allá le dicen usted o Steineck? No, en Uruguay me dicen Steineck. Ah, ya. Español. Y cuando no le sale me dicen el apellido de mi madre. Andreoni. Ah, ya. Sí, más fácil. Los docentes siempre cuando uno nos llama me llaman más por Andreoni que por Steineck. Ah, ya. Es de Andreoni, no, ahí se acabó de cuenta. Bueno, el segundo apellido. Le agradecemos mucho haber estado aquí viendo en qué estamos aquí en el Canal 5. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Raúl. Saludos a todo el equipo. Gracias, muchas gracias y a todos los televidentes. Muchísimas gracias por el espacio. Que estén muy bien. Gracias. Pausa y vamos a volver. Hoy tenemos conversaciones con el abogado. Tenemos varias cosas importantes que usted no se puede perder nunca aquí en el Canal 5. Volvemos.